Estamos en el Centro Municipal de Oficios, estamos en la calle Carué y Coleta. Es un orgullo para mí poder estar inaugurando este primer Centro de Oficios Municipal, algo muy pensado, muy trabajado por todo el equipo, pensando realmente a nuestros vecinos en poder tener una mano de obra calificada, en poder capacitar. Muy contento, la verdad que este es un desafío que el municipio está emprendiendo para poder capacitar, para explicar, para enseñar los distintos oficios que todos los vecinos de Campana necesitan para tener una nueva salida laboral. Nosotros pensamos que la educación es un eje fundamental para el trabajo que necesitamos los campanenses. Por eso es un desafío muy lindo poder estar acá, poder trabajar con todo este equipo tan grande y poder brindarles diferentes cursos, diferentes programas, diferentes capacitaciones a nuestros vecinos. ¡Gracias!